Gracias por ver el video. Nos ha apoyado y nosotros hemos incluido temas en las producciones de Julio Nadas, Montaño Vande. Es el mini Julio de 13 años, te invita aquí en Monterrey. Muchas gracias, pues le agradecemos de corazón a él y a todos los niños que siguen la carrera de Julio Nadas, Montaño Vande. Muchas gracias.